Bien, seguimos en la misión de El Corazón de Meritelle. Vamos a terminarla, porque a lo mejor sigue en el siguiente capítulo. Albino. No. Quiero saber todo lo que hay que saber sobre el ritual. Preguntar. ¿Qué necesitas para hacer el ritual? Esencia de muerte, lengua de la trol, ojos de un aracus, y un fetus de un Endregas. ¿Puedo ejecutar el ritual? Yo veo que tienes todos los ingredientes. Si tú crees tu mente, ven a la estatua de Veopatis en la tarde. Bueno, vamos para allá. La tarde de Veopatis por la noche. ¿Me tendrán emboscado o algo? Mira, ella también sale ahora, muy bien. Bueno, es la hora de seguirla. A ver, ¿te decides o no te decides? ¿Por qué camino está tomando? Vamos. Qué bonito es el juego, joder Es parado Me da que me va a matar o algo, o me va a dejar vendidísimo ¿Dónde está la esposa? ¿Dónde lo estaría otro? Esa ha sido la frase de Andriago, pero no veo ninguna. Esa es muy mal rollo. A ver que ocurre, que no miedo. No me parece. ¿Estás listo? Vamos a empezar. Prepará, Wichur. Y ahora, ve esto. ¿Qué? Debesar a luchar. Necesito tiempo para terminar el ritual. ¿Qué? Ya te estás colando. Ya te estás colando. Si, ya te estás colando porque estoy jodido. Vamos a cambiar de... Con la Igni. Algo de daño dejaré, mientras les correteo. No me he quedado otra. Corre todo. No. No, no. No hay ganas. Lo que pasa es que ha sido la granja de la sangre. No hay ganas. 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 Joder, pero me vas a ver y me tomo una poción o algo, hostia. Encima no le da. A ver, tengo que tener algo, tengo que poder usar algo, lo que sea. No, esto no lo puedo, mejoras. Perdón. Joder. No paran de salir. No lo puedo guardar. Puedo quedarme aquí un poco y ir recuperando vida. ¡Fail! Otra fail. Déjame en paz. Déjame en paz. Déjame en paz. Déjame en paz. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Poco a poco caen. No hay prisa ninguna. Suj succeed. No vindas. Indirendandandandandandandam. No No quiero arriesgar tampoco. Las dos están prácticamente muertas. Joder, que desperdicio. Que gracia... no está fuera ya aparece la llama ¿Y otra más? ¡Cuántas gajes! Adiós, Arpi Rápido Resolver Te vas... estoy rayando un poco adiós al fin de... tanto rollo para... me van a tomar una poción... sí... aunque me parece que no tengo tampoco... que ruina... me he creado que sí... coña... que desastre de... de misión por ahora... bueno, mucho está tardando en cargar... vale... meditación... me vamos a tomar pociones... y hacerlas... golondrina... golondrina... bueno... está por aquí por un lado... no puedo decirles... golondrina por uno... y grajo por otro... sudores... esperemos que ahora se haga mejor... menudo puto desastre... aquí... aquí... entro... es... tu... eres... eso... que... debes que los luches... tengo tiempo para terminar el ritual... no mire... ¡Suscríbete al canal! A la vida tampoco es que se nos regenere muy rápido, que digamos. Pero se va regenerando, que es lo que importa. ¡Vengo allá! Bueno, pues vamos a esperar aquí un poco a que se me regenere toda la vida. No se puede guardar. Bien, bien. ¡Qué buen día haces! ¡Sí, hace buen día! Nosotros no tenemos prisa ninguna. Tampoco quiero que me revienten. ¡Soy Gerard de Rivia! ¡Soy Gerard de Rivia! ¡Mi espada está manchada de sangre, aunque ellos no tienen sangre! ¡Soy Gerard de Rivia! ¡Soy Gerard de Rivia! ¡Soy Gerard de Rivia! ¡Soy Gerard de Rivia! ¿Cuántos más pueden haber? Me está tocando un poco la moral esto, la verdad. La verdad es que sí, me está tocando mucho la moral. Hemorragia, no, 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 no. Regenera vida, Arpi, regenera vida. ¿Por qué no regeneras vida? No lo sé. ¿Por qué me meto en estos fregados? ¿Por qué Arpi? ¿Por qué lo haces? No lo sé. Me gusta completar todos los juegos al 100%. Aunque tenga que huir y llorar y demás. Un sueño que haces. ¿Cuántas llamas? ¿Cuántas sois? ¿Cuántas sois? ¿Cuántas sois? ¡iza el cajado! ¿Esta la libertad de visas? ¿Cuántas sois? Me aparece otro más, pero ¿cuántos? Maldito corazón de Melitele. ¡Lo he hecho! Dame mi amuleto, te corto las piernas. Dame mi amuleto, mató a tu familia. Dame mi amuleto. Dame mi amuleto. Sí, sí, guau, guau, muy bien, pero mi amuleto. No he sufrido para nada, dame mi amuleto. Y me habla. Hola, amigo, amiguito. Dame mi amuleto. 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 es el corazón que golpea muy rápido o el olor de la ropa roja se aprecia el cerebro y te hace llorar y llorar es el cuello que pierde un bosque de maíz es la gente que conecta a la nueva luna hasta que se sube su sangre se desplazó y la leche dulce que fluyó eso es magia he experimentado todo eso y he visto todo puedo controlarlo mi amuleto gracias ven conmigo si necesitas algo mejor el demonio que conoces eh what pues misión de corazón de melitele terminada bien en el siguiente video iremos a esto a todo esto de que me ha servido corazón de melitele generación de vitalidad más uno no me lo puedo poner entonces entonces pues muy bien bueno aquí lo dejamos continuaremos en el siguiente video y hasta ahora hay 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 no 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 no